¡Suscríbete al canal! Eres nivel 50, no sabes jugar, te metes en ranked, por chiripa, te carrean 7 y ya estás por latino 3. Y no sabes ni dónde están las paredes. Mira, no tengo ni mirilla en el arma. ¿Por qué se...? ¿Alguien me puede explicar...? ¿Pero qué está pasando, tío? ¿En qué juego? ¿Algún truco para las paredes indestructibles? Voy, le pego un puño. ¿Qué pasa? No te va la escopeta bien. La munición, tío. Hola, que no se rompe, tú. One kit. Maestro ping. ¿Qué hace el maestro? Madre. Joder, el noto está dentro ya, ¿eh? ¿Qué coño pasa? ¿Pero dónde está esa zone? ¿Pero este juego? No, no, pero sí, te la comió afuera, cabrón. Dos veces, ¿eh? Ya gané en blancas. No eran capaces ni de suicidarse. ¿No me ha dado puntos? No me va lo de invitar. Me tengo que una casual. Oye, porque el Aruni está como en una sala. O sea, o estaba bugueado. Sí, Battlefield o no sé, a ver, ¿eh? Igual es el momento de pasarse a Valorant o yo qué sé. Tendré que ver, ¿eh? Mata a Chikonchi. No se le puede matar, en plan... No hay... Mira. Bueno, no hay team kill. ¡Oh, capote! La banda volvió. Sí, bueno, pregunta a Enrique y... No estamos la banda, banda, pero... ¿Qué nombre te has puesto, maestro? ¿Cómo tienes un nombre tan largo? Eh, maestro, ¿qué es eso, tío? 27B, 4AF, 5C... ¡Ah, qué guapo, ¿no? A mí no me sale eso, tío. ¡Op! ¡Colegios! ¡Uuuh! ¡Se ha cagado! ¿Era eso? ¡Ahora que están conmocionados! ¡Pulse! No han reforzado Pian. ¡Pulse abajo! ¡Cuidado el push abajo, eh! ¡No! ¡Hay pulses! ¿Pero el juego? ¿Qué yo no apuntaba a esa ventana? ¡Manta, pulse! ¡Gente! ¡Pulse, pulse, pulse! ¡Ey, uno Piano, David! ¡Uno Perry! ¡Vamos a la cocina! ¡Ahora está viendo el techo de Fritz! ¡Ahora está viendo el techo de Fritz! ¡Cuidado, Nico! ¡Pasillo, pasillo, pasillo! ¡Puede ser que blancas! ¡Ah, coño, que esto no se rompe! ¿Qué cojones? Sí, 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 sí. ¡Pero si el otro está abierto! ¿Se dice cuatro? ¡¿Ni de cuatro o no?! ¡Yo es atrás, yo! ¡Yo es atrás! ¡No! ¡Puta Twitch, tío! En la puerta de C3 que daba. ¡Pasillo, ya! ¡Ah, rompe la cámara! ¡Ve! ¡Ya, tío, se paga! ¡Qué juego, tío! ¡Uno en la ventana de cocina! ¡Se va pa' afuera! ¡Estoy muertísimo, Sara! ¡No, pues con esto! ¡Pero qué! ¡Lol! ¡No puedo con este juego, tío! ¡Es que no puedo! ¡Qué ha pasado! ¡Es que no puedo con esto! ¡No puedo con esto! ¡Qué mal escribo! A ver si va. Ahora dentro del juego va. ¿Me minimiza el juego cada vez que...? ¡No me deja ponerse! ¡Nada! Acaba con mis cabales. Me lleva por el camino de la amargura este juego. Que cada vez que creo me minimiza el juego, tío. ¡Cristo, rey! ¡Cristo, rey! ¡Qué juego de mierda! ¡Ay, pero muérete! ¡Ay, otro más! ¡Pero cuánta gente hay ahí! ¡Por el amor de Cristo, rey! ¡Aojo amarillas! ¡Hasta las! Otro más, Nico. Y la osa está con... ...predictor, que me podía... ¿Qué le ha pasado a esto? No lo sé, tío. Está jugadísimo. Tío, qué puta mierda. En serio. ¡Holi! ¡Holi! Joder, vaya penetración, tío. No hay Jager pa' este, pero... Nos faltan refuerzos, ¿no? Es probable. ¿Conectamos baño esta vez o chapamos? Eh, como queráis. Yo lo conectaría a traer. Yo tengo suerte. Ah, estupendo. El refuerzo este es genial. Mira cómo refuerzo el aire. Eso ha molado. Estaba reforzando el puto aire. ¿Dónde estoy poniendo los mutes? Soy mago. Es un vídeo. Ay, qué pena. Ha salido el... ¿Qué salía, eh? Destacado en paquetes alfa. Celebra la llegada de la sección de caos en alfa... ...en paquetes alfa. Con un paquete alfa pack gratuito que podrás conseguir en la sección de paquetes de la pantalla de inicio. Ah, pues por eso tenemos un paquete alfa. Porque me han regalado como un paquete alfa todo. O sea, lo tengo apuntado a la agenda. Rollo, buscar porque a veces se me frisea el... No, 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 no. El auto más separado que los ojos de un bizco, jodido. A ver. Cubano, hay un pavo en el ping 2. No sé si... Ah, no, no está dentro. No. No, 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 no. El ping 2 es un pavo. A ver si le puedo meter. O sea, que es que... ¿Qué coño es una osa lo que son? ¿Por dónde entran? ¡Hola! Hola. No tiene hitbox la osa también. Nada, tío. Mira, vea. Ha entrado en punto. Está en hookas. Entro. Estoy... Me acabo de dar cuenta de una cosa. Tengo el juego en español, el texto. ¿Por qué cuando han puesto la bomba se ha puesto en francés? En plan... ¿Se ha puesto en francés? No sé. Yo creo que si no, ponía no sé qué sabotaje o... Ponía algo raro. Le tiraron fichas o le tiró el fichas, me la suda. Si le tiró es todavía peor y más a sabiendas. Porque otra cosa es que yo que sé, que le entrase a la chavala y luego la chavala le diga... Tengo 14 años. Y es como, vale, no lo sabía. Ya está. Cut here. Y que se acabe la conversación. Tengo que parar la descarga del Valorant, tío. Porque si no, no... Mira, ha sido parar la descarga y ya. ¡Suscríbete al canal!